S.A. 2, 3, 9, 5, con el signo Capricornio. Vamos juntos a verificar el resultado. Oigan el número 2, 3, 9, 5, Capricornio. 23, 95, el signo Capricornio, delegado de Colfuegos. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche. Feliz noche.